Muchas gracias, muchas gracias Patricia Castañeda, licenciado Alec Cáceres, todos en estudios. Creo de que usted ha mencionado algo muy importante. Muchas personas que se conducen tras el volante en exceso de velocidad, estas son las tragedias que causan, estas son las situaciones que se dan en el territorio nacional. Muchas personas enlutadas, muchas personas han perdido la vida. Es como lo que presentamos el día de ayer en horas de la tarde, esta dantesca escena que estuvimos presentando desde San Nicolás Copán con nuestro compañero Gerson Guzmán y nosotros en el Hospital Regional de Occidente. Tuvimos que ver, tuvimos que ver prácticamente este tipo de escenas lamentables que se presentan. Ahora los encontramos precisamente en el velatorio del joven José Isaías Pérez de 20 años de edad. Un joven lleno de vida en el barrio Miraflores, número uno de Dulce, nombre Copán. Vamos a tratar de introducirlos y poder escuchar los testimonios de sus familiares, de que nos hablan sobre ello. Señor, muy buenas tardes. Usted es el padre de la persona. Yo soy el papá de este. Cuando él me traía la razón, nosotros salimos. Pero nosotros salimos y fuimos al hospital porque este alcalde nos dio el carro. Fuimos al hospital, nos dimos con él. De ahí que nos dijeron que ya estaba. Y sin dicho y hecho, ya estaba. Y fuimos hasta allá. Cuando llegaron al lugar, pues, ¿cómo pudieron reconocer el cuerpo de ustedes? Yo no lo reconocí bien porque como yo me di cuenta que estos se los perdieron y lo hallaron, pero se los pusieron. Y yo solo lo vi de que estaba en Colombo. O sea, el joven Isaías fue el que quedó, pues, prácticamente decapitado. Sí, sí, Isaías. Sí, fue el que quedó decapitado. Es difícil lo que está pasando a la familia en estos momentos. Claro que sí, pues. Porque estos son momentos. Son momentos que... El joven lleno de vida, ¿cómo lo recuerdas, señor? ¿Ay, cómo? Sí, lo que está hecho, está hecho. Aquí solamente Dios. Vemos que está siendo velado en el Ministerio Cristiano Príncipe de Paz, aquí en este municipio. Sí, aquí está siendo velado. ¿Cuántos años tenía él? ¿Cuál era el nombre completo? 21 cumplió. 21 años. El 6 de febrero. ¿El nombre completo? José Isaías Pérez Ramírez. Bueno, muchas gracias por sus palabras, padre, ¿verdad? Sí, o yo también, papá. ¿Deja hijos? ¿Deja a su esposa hijos? Sí, de una muchacha con un niño. Que, por cierto, yo creo que no está aquí. Bueno, muchas gracias. Deja, pues, también su familia. Señora, lamentable lo que está pasando. Nunca esperábamos lo que iba a vender. Nunca esperé yo que mi hermanito se los encaminara a Maliké. Yo hubiera deseado venir mi anoche, según la hora que me llamó mi hermanito. Que vive en Choloma. Él me llamó. Pero no me pude venir hasta ahora, como a las 11 de la mañana vine. Porque me iba muy retirado. Aquí por la de Santa Rita. Y el viaje de Hermes decía, vale, de barato 6 mil pesos. No me podía venir. Nunca esperaba yo lo que a mi hermano le iba a pasar. ¿Es un duro golpe para la familia esto, lo que está sucediendo? Nunca es el segundo hermanito de varones. Él es el segundo. Solo son dos varones nomás. Lamentable, lamentable. Compañeros en estudios. Hemos estado en diferentes velatorios. Son tres personas las que se encuentran en esta comunidad. Nosotros vamos a estar estableciendo nuevamente otro contacto para poder tener más reacciones de la familia, poder compartir más con la familia y poder definitivamente darle nuestro pésame como medio de comunicación a todas estas familias que están pasando esta dura realidad, este amargo dolor. Compañeros en estudios, con este contacto en cámara de Patrick Cáceres voy a retornar a estudios principales de Hablecomo de la Televisión Digital. Bueno, muchas gracias Oscar Peña, Ariela y Pati. Desde ayer hemos estado informando esta lamentable noticia. Ocho personas muertas en varios municipios, comunidades en este sector que están cercanos. Realmente todos los cuerpos han quedado en estas aldeas de luto, todas estas ocho familias. Un padre que perdió a dos de sus hijos. Lo escuchamos que uno quedó tendido en la calle, en el pavimento y dice que él en su interior dijo bueno, este ya lo perdí, ahora voy por el que está en el hospital. Que cuando llegó al hospital solo le apretó la mano, abrió los ojos y le dijo papi y murió. Esta es una tragedia realmente lo que ha ocurrido en el occidente del país. Ya estaremos, Ariela, haciendo nuevos contactos con Oscar Peña, Pati, para seguir escuchando estos testimonios que son realmente desgarradores y el llamado es a la precaución siempre porque...